Y ya está listo al parecer Vamos a configurar Lo que es la próxima partida chicos Y nos vamos a Gran final Vamos a tener a Wataman Por parte del loser bracket Y A nada más y nada menos que A es por parte del winner bracket Se viene una partida intensa En el próximo juego Se viene una partida Ultra intensa En el próximo juego Están descartando mapa Ambos jugadores Y ya está listo al parecer Aprovechando subir lo que son las grandes finales a todos lados A ver si logramos hacer que llegue un poquito más de gente al stream Y trate de sumar ese apoyo con Macherino Vamos Nett, dicen ahí Gran del panzas, dice Marker Está ahí el público entre ellos dos ¡Suscríbete al canal! 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 será que guatabán decida cambiar de personaje y empezar a usar planta piraña a lo mejor es la opción que tiene y no sería una mala idea de comeback tendré otro main oculto también, habilidades de eso estoy aprovechando que estamos en una pequeña pausa donde los chicos están obviamente descartando mapa hagan ingreso al enlace mascherino y pongan en el código donde dice CUPON CODE ARRIGA LTSMACH2 por favor con ese código donan directamente 0.5 dólares al torneo de hecho lo vamos a mostrar en pantalla que lo tengan un poquito claro de cómo hacerlo ya de 34 dólares como a 1 el torneo ponen contribuir y acá ponen LTSMACH2 a mí me va a salir, si le pongo me va a decir que ya usé el código pero con este preciso código donan 0.5 dólares es súper simple, es gratis y con eso nos apoyan obviamente directamente así que por favor chicos, motíguense motíguense no 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 es que hay que descartar a través de SMACH, entonces por eso se demoron un poquito Definitivamente por eso En la página a veces para descartar Si te pide confirmar el juego anterior Etcétera Comienza la partida Lucas en contra de Mario nuevamente Y de nuevo Lucas haciendo porcentaje Muy rápido En contra de lo que es El pobre Mario No está dejando que el pobre Guatamán Puede hacer mucho daño Si pues si el descarte El personaje no El personaje se elige rápido Pero al final el stage De hecho Ese es el problema Tienes que salirte de la sala Ir a elegirlo atrás Nintendo creo nos hace muy fácil Todo lo que es el uso competitivo Porque se han hecho una sala Más diseñada para competitivo Yo creo que sería genial Irán aprovechar todas las oportunidades Que tienen en una comunidad Como no mencionaba Dar una facilidad La entrada al competitivo No va a ser más difícil Que la gente juegue competitivo O va a ser más difícil Que la gente pueda hacer torneo Y obviamente pedir mucho Un drag in game Pero por ejemplo Un set de rules competitivo Un set de rules de mapas competitivo Realmente que se elija entre ellos Y sacan random Lo voy a hacer Configurar manual Haciendo buen trabajo Guatamanan ya Eliminando el primer stock De Hades Y Hades que también Eliminó el primer stock De Guataman Están ambos parejos Iguales Comienzan castigándose Mutuamente Cuidando porcentaje Tratando de hacer Obviamente La mayor cantidad De daño posible En estas cortas Interacciones Comienzan el Peak of Fire Hades haciendo De la suya Debe arrancarse Debe recuperarse Con el Peak of Fire Y está con bastante daño Ya Lo que es Hades Este segundo juego Guataman Jugando neutral Bastante más sólido Y el primero Además que le quitaron Un stock Muy rápido Y eso Generó obviamente Cierta desventaja Tratando de Cortar esos Peak of Fire Con sus mismas pelotas Juego Juego con otras pelotas Un poquito de daño ya Tratando de entrar Guataman Para conectar un backer Ahí pensó que a lo mejor Devolver el Peak of Fire Uff Nuevamente Atentándolo Abismatch Que no conecta Estuvo cerca Estuvo cerca A volar Destruido Hades Que queda solamente El último stock Guataman Ya emparejando Un poquito Las cosas Quiere quedarse Con esta gran final Quiere recuperar Quiere resetear El bracket El bracket Y que fire Como salen 60% Tiene un stock De ventaja Guataman Ya lo tiene Casi la misma vida De él El mismo porcentaje Uy Tremendos match No lo mató todavía Le faltaba un poquito Porcentaje Unos 5,10 Ah y estaba muerto Y ahora el backer No conecta Una respuesta De Mario Obvio que tendrá Que no conecta O sea Acasa a conectar Pero Acasa a recuperar De todas formas Mario Tocando a lo mejor Un grab No conecta El backer Ahí si Con eso Se lo termina quedando Guataman Uno A uno Guataman Desde el loser bracket Haciendo de las suyas No voy a dejar Que se lo quede Gratis Honestamente Lo que es Lucas No voy a dejar Que ADE Se lo termine Quedando fácilmente Lo que es Esta final Del Del torneo Ah ¿Qué dice el user final? Arriba Diría si el final Nomás El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ambos jugadores eligiendo un mapa. Ya nos iríamos al tercer juego. Chat, ¿quién creen que se lo va a hallar? ¿Y quién están apoyando? Marker me dijo que ya está apoyando a Guatamán. Karakak se está apoyando a Ness. Quiero ver los otros jugadores. ¿Y quién están apoyando? Apójense por alguien un poco. Tienen ahí su voto. No puedo, yo soy caster. Los jugadores sí. Los jugadores sí pueden apostar por alguien. Ya nos vamos a la próxima partida. Al más peor dice Kree. La verdad que no, creo que hay un mal peor. Los dos juegan a un nivel muy parejo. Ya vamos a iniciar el próximo juego. Ah, es en contra de Guatamán. El gran final, uno a uno. Más que parejos ambos jugadores en tanto en nivel como en stock. Pero como recordamos, a veces viene el Winner Bracket. Él ganó lo que fue la final de Winner Bracket precisamente en contra de Guatamán. Que eso hace que tenga esta serie de ventajas. Guatamán tenga que resetearla, pero lo está haciendo bien. 72, uno a más y ya lo voy a mandar a rebolar después. Excelente ese grab. Tomando un poquitito de daño. 96%. Descubrimiento. Descubrimiento. Descubrimiento con el downbis. Se protege muy bien. Ness. Descubrimiento con el pick of fire. Muchas gracias por el host, Sotochi. Descubrimiento con el pick of fire. Se protege bien Mario. Ah, voy a ir por el grab. El bugger que termina conectando. Y el thrunner que termina conectando a Ness. Descubrimiento. A volar. A es. Se termina quedando con el primer stock de Guatamán. Guatamán ahora tiene que buscar igual a ir rápido. Porque si no, ya sabemos que empieza a pasar en contra de Ness. S empieza a acumular porcentaje. Y no te das ni cuenta. Y ya te tiene dos stock encima. Un down smash, pero no es suficiente para eliminarlo. Fue la decisión correcta, sí. Y luego la duda fue la decisión correcta. Y ahí. Termina tomando ese stock al final. Muy bien jugado por parte de Hades. Recordemos que ya estamos en la gran final del torneo. Hades, como mencionábamos, viene desde el winner bracket. Guatamán viene desde el loser bracket. Ambos ya se habían enfrentado en la final del winner bracket. Hades, posicionándose a Hades encima de Guatamán. Por otro lado, si quieren apoyar el torneo, chicos. El ACM Acherino. Ingresan el código. Donan 0,5 dólares. Gratuitamente al torneo ingresando lo que es ese código. Y tenemos que usarlos todos antes de que se termine el torneo. Pueden además ingresar en varios torneos los códigos. Así que no están compitiendo con ningún otro torneo. Si piensan. Ah, pero es que ya ingresó un código en el torneo. No importa. No pueden ingresar igual. Si están en el chat y tienen un poquito de tiempo. Se agradece bastante, chicos. Ahora si hacen las misiones de la derecha. Ustedes son los verdaderos de Sincapain. Buscando extensión de combo con Ness. Ese fue el cambio que también acaba de hacer Hades. Estuvo con Lucas en la primera partida. Y ahora vuelve a lo que es Ness. En donde este fue el personaje para enfrentar a Guatamán en la Winner Final. ¡Apismatch! Y termina conectando a Guatamán. Se queda con el segundo stock de Hades. Bastante más sólido que los primeros juegos que le tocó enfrentar a Ness. Que le costaba bastante entrar, la verdad. Ahora está entrando más cómodo. Y está generando mejor el espacio para poder castigar igual. Uy, se lo devolvieron. Ya. Sigue acumulando porcentaje. Eso es lo que tiene que hacer. Tratar de hacer la mayor cantidad de porcentaje. Con el rage que tiene igual. Y llega a conectar en algo que mande lejos. Que va a terminar eliminando. Smash, un up, smash, un... Da un smash y al final es Ness que se lo termina quedando con ese Froner, si no me equivoco. Cuando los pica Fire para empezar a conectar porcentaje. 24% en contra 72. Las cosas están muy parejas. Vamos con su último stock. Si gana... Guatamán estaríamos a un juego de que Guatamán genere ese Razzle de Bracket. Si gana Hades... Bueno. Tendríamos... Más juego en estos momentos. Van a uno los chicos. Bien conectado ese Backer. Uf. Qué buena protección de escudo. Fire Tech. Pero no alcanza a castigarlo. 137%. Casi conecta ese Da un smash. Biker nuevamente conectando. No sé si es su mejor punto porque creo que lo hubiese eliminado. Uy. El Da un smash que casi conecta. Está cerca del borde. Y con eso ya lo mató. No. Hizo un maravilloso DI. Al final Hades. Se logra recuperar incluso. Vuelve. A la plataforma. Pero aún así es enviado a volar por Guatamán. Termina conectando. Y Hades pierde el último stock. Guatamán. Con las cosas 2 a 1. A un juego de resetar el bracket. A un solo 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 juego de resetar el bracket. Creo que si viene un video de Mario por ahí. Ese guatama. Si quieren ir a dejarle el botón, le dejamos el link. Vamos a la próxima partida, ambos listos. Preparados para empezar. Comienza la partida. Veamos los Pit of Fire salir volando. Mario tratar de entrar para castigar ya. Eadens que tiene un poquito de ventaja en este cuarto juego. Como mencionamos, 2 a 1 ganando Mario. Si se queda con esta partida tenemos Reset de Bracket. Haciendo excelente en Ultra Lair. No termina conectándose Pit of Fire. Y lo está buscando. Eso es para generar tensiones. Eso es para poder contestar un Smash. Eso es para poder, obviamente, asegurar lo que es un Stock. Gracias a todos los que nos están viendo. Especialmente a Tochi por esa raid. Y a todos los que han estado en torneo. Comunidades de Smash, como siempre he mencionado. Es ultra motivada y eso se agradece siempre. Dentro de poco ya vamos a estar anunciando torneos para otras comunidades Fighter. Que van a ser de Pricefuls más directo. Como lo veníamos mencionando. Torneos, Pricefuls, BAM. Eso es básicamente para potenciar más lo que es comunidad E. Y a los jugadores nuevos que les cuesta un poquito mostrárselo que es el formato. Exactamente, torneos de MK11 pero con Pricefuls más directo. Vamos a retomar los dos torneos que nunca tiró finalistas porque se incluyó muy poca gente. Y seguir aumentando el Priceful de esos torneos. 200% en Wataman. Tenía que perder ese primer stock. Lo que pasa es que le conecte cualquier cosa NES y lo manda a verlo a rebolar. 59, 70... 1, 2... Uh, no desconectó la segunda. Sobre el Backer no. Se viene eliminando a lo NES al final. Tenía demasiado porcentaje ya para seguir vivo, está bien. No había como, no había como mantenerlo yo. En Backer. Recordemos que se queda con esta partida a Wataman y reseteamos el Bracket. Significa que empiezan de cero de nuevo. Y ya no hay ventaja del Winner Bracket. Ya no hay nada de ventaja. 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 Qué maravilloso trabajo está haciendo Wataman con ese Mario honestamente. Y se termina quedando con otro stock de ADS. Y está solamente a una vida De resitear el bracket guatamán Recuperó bien Haciendo buen stage control Lo que es NES Uy el Jojo que casi conecta Descansa a parar pegando Tratando de identificar el Tufeng Pero es difícil la verdad Muy difícil lograr pegarlo Más que muchas veces reaccione Es netamente suerte Ambos con el último stock Guatamán si gana Tenemos resite de bracket Si Aves gana Robamos la partida más Las cosas igualarían 2 a 2 Buena entrada Uy hago los pick of fire Ya para iniciar el combo Escapa bien guatamán De los pick of fire Parece que se debe ir cargando Hacia arriba y hacia atrás Diagonal hacia arriba y hacia atrás Entonces se sale Bastante rápido De lo que te pueden hacer Los pick of fire Escapando hacia arriba Para que no te puedas seguir Combiando lo que es NES Con grab, con smash O con cualquier cosa Es muy importante Es muy importante en el momento De recibir combo Recibir habilidades Dar escapar bien De ellos Dachataki Conecta bien Muy bien castigado No alcanza a castigar El Aves match De Guatamán Hades al final Está viendo si encuentran Entrada con esos pick of fire La verdad que está difícil Está bastante difícil Que pueda encontrar Una entrada En contra de Mario Buscando un backer Terminar ya con la vida De NES Ahí ya por el Dachataki Lamentablemente no conecta Ahí tenemos el Aves match Y a volar Eliminado Lo que es Hades Y tenemos el reset De bracket Por parte De Guatamán 0-0 nuevamente Que comience Ahora La serie de verdad Muchas gracias por ese Follow Sean The One Agradece Y ahora se puso Que uso tenso Premio ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas Firehawk? Ya no está creo Estuvo en el stream Delante Tiendo Ah ahí está Esto es por honor No había visto No había visto la pregunta Disculpa Entre tanto dick Y tanto mensaje Como que justo Recién lo leí No lo había visto Esto es por honor O algún premio Para el ganador El premio El premio Ganador Son los El pricepull Que se está Contando en Mascherino Pero como hay Hortos torneos Actualmente En Mascherino Es más específicamente Y la comunidad Obviamente es una sola Los pricepulls Se han ido repartiendo Entre todos Los torneos Que lo encuentro Genial honestamente Porque siento que Independiente Que por ejemplo Ahora sea un poquito Más chico Este Entre todos los Prozos Se suma mucho más Que solamente Hacer solamente Un torneo Y hasta ahora Como con 34 dólares Además Mascherino Pasó unos códigos Que son Independientes Para cada torneo Por ejemplo Yo ingreso Mi código En este torneo Y después Ingreso mi código En el próximo torneo De Smash Que puede ser Sin ningún problema Y por ende Se han ido Generando Más cantidades De dólares Por ahora Las misiones De latinoamerica Me parece que No tienen mucho Pricepull Las que están Son las de NA Pero Está el código También Residió el 4 Sí exactamente Guataman Acaba de hacer El reset Mandamos también Su video A Raid Si lo quieren ver Acá Lo vamos a ver En algún recopilatorio Una vez me acuerdo Que se hubo un video De Emil Braxton A Raid Y después lo vimos En Smash Play Peace ¡Suscríbete! Vamos a la partida Ya Braket reseteado Esto es Muere muere El que Se loquea El que gana Los primeros 3 juegos Se queda con el torneo Vamos a cambiar El formato Si Fire Fire Netamente Porque Creo que es mejor Que ya el formato De liga Hacer un formato Más directo Para todos los jugadores Que a lo mejor Tienen menos tiempo Si clasifican Después no pueden jugar Las finales Etcétera Que quede En unos días máximo Y el Paiskull Se va a juntar De manera más rápida También Y inmediata Para lo que es Comunidad Y en ese aspecto Espero que se estén Boteando ya Para la próxima temporada También El patamán está jugando Sólido Pero creo que se volvió A concentrar Bastante Lo que es Hades Eso es unir De nuevo Mejor Y buen run up Ship por parte De Wata Reacciona bastante Bien al Pika Fire Está muy atento A los Pika Fire De reaccionar bien De sacárselos De encima No dejar que los Tire gratis Por así decirlo Si no De acercarse bien Una vez que Se lo saca De encima Está jugando Un neutral Muy bueno Wata A volar Pensado eso de Mario Hay que aguantar Bastante el escudo Uno piensa que se saca El primer golpe Y después puede castigar No, las cosas no son así Primer stock Que va Wata Después del reset De bracket Que aprendió Este hombre Uy Buen combo 19% de una Ahora termina Entre dos Y el último golpe Eso siempre termina Pasando Cuando hacemos Los torneos de Gios Terminan en unas partidas Más épicas Las últimas finales Que hicimos Terminó con el Nexo En un lado Cargado como a Los dos equipos Matándose en el Nexo Peleando como Último jugador Vivo Estaba pero así Muy tenso En Dragon Ball Fighter También Dale los medios Reset De bracket Te remite Dale Guataman Dice Sobaye Guataman impresionante Lo que ha mejorado Con Mario Desde que Nosotros por lo menos Venimos haciendo torneos Desde el año pasado Casi Este año Le hemos puesto más fuerza A lo que son los torneos Con streaming Con hartas cosas Y Y La verdad que Guataman Ha mejorado muchísimo 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 Desde Creo yo Específicamente Desde el principio de año Como he estado jugando ahora Y eso creo que es porque Se ha dado cuenta En su metodología Probablemente de juego En donde están Sus inconsistencias Que ir mejorando Que ir haciendo En cada caso Y Juega muy concentrado En cada caso No se mantiene Se mantiene atento Creo a su plan de juego Y dice Mira ya si no funcionó Acercarme ahí De nuevo Vamos de nuevo Y La verdad que Me ha estado funcionando Acercarme así Ahora estaba buscando El biker Pacientemente Lo busca Lo busca Lo busca Con paciencia No se espera A tratar de acercarse A Ness Y Específicamente Lo que está usando Muy bien Que es una herramienta Especialmente En contra de los soneros Que hay que saber usar Con personajes Como Mario Con personajes Que tienden a acercarse Sin poder Spasear con algo Mario si puede Obviamente con la horita de fuego Pero es el Run of shield Estando muy bien Lo sacaba Yo creo que lo ha conectado Como dos picas fire En todo el torneo Una cosa así Y no le ha dado La factibilidad De poder conectar Uy Se paró pegando Lo leyó muy bien Al final Guatamán Se pone escudo Y va por down smash Guatamán con ventaja Guatamán con ventaja Se va a quedar al parecer Con este primer juego ¿Será que se termina Quedando con el torneo Guatamán? Oh Voy a volar Igual a on stock 39% En contra de 0 Acaba de sanar un poquito Con ese pico Con ese Su opción De De proyectil 95% En contra de Y ella está buscando Los backers Guatamán Porque sabe que Bueno Una ha tenido Excelente resultado En conectarlos Y dos Ya están en un porcentaje En donde No lo van a matar Pero ya con dos Lo termina eliminando Ya sobre 100 Es posible que si Lo conecta a la esquina O Muy buen puesto Lo termina eliminando Con el backer Con 109% Lo está buscando Contantemente Uy Ahí casi 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 Pero se protege Y en igual Lo que sabes La verdad que ha estado Conectándolos Consistentemente Durante todo El juego Así que que lo esté buscando Me parece Excelente Por parte De Guatamán Igual un poquito Más en porcentaje Tiene que tener cuidado No sabemos Lo peligroso Que es Ness Cuando esos Picos Fire Para poder confirmar En algo más Pero Guatamán Lo mencionamos Durante todo El torneo No ha caído En casi ninguno De esos Picos Fire No lo eliminó Excelente De ahí Por parte De Guatamán Están los dos En un porcentaje Muy peligroso No lo termina Mandando a volar La mejor posicionada Es Logra volver al stage Guatamán Vaquerazo en la cara Oh Ya le va a Pesmach Que no conecta Queda safe Sí Queda safe Uy Fica Thunder No lo mata Ya por el Vaker No conecta Y eso sí Eso sí Es super suficiente El Graf de Ness Es extremadamente Fuerte Para matar 1-0 Por parte de Aedes Chat ¿Quién quiere que gane? Quiere escuchar Sus energías Sus gritos ¿A qué le están Mandando energías A esa gente que ama? Y por favor Dejen el código en Mascherino No cuesta nada Y apoyan A su misma comunidad Al final Todas las cosas que hacemos En la taberna Nacen del apoyo De la comunidad Es como una comunidad Para apoyar comunidad Y nació Lo que es la taberna Y así siempre se va a mantener Lo gratuito De apoyo comunidad Si hay marcas Si hay presenciales Obviamente que se gestiona Y se hace Bueno Bueno Buenas Tansio ¿Qué tal? Dejándonos los mejores emoticos Del canal Que el del Kalach ¿Qué tiene que alargar Para ganar la final? Nadie en verdad Porque ya Se resistió el bracket Tendría que ser netamente Quien Este perdiendo Ahora por ejemplo Tiene que ganar Guatamampo Para que se vayan A 1-1 Después al 2-1 Después al 2-2 Y ahí a la quinta partida Llego al voto Por ese resultado Que estemos 4 horas No hay problema Reminiendo Y lo larguemos A B8 B9 Perdón Recuerdo que en la primera Liga que hicimos En los finales B9 Si no me equivoco Fue súper largo Fútbol entretenía así B9 con Reset of Rack Nada de cosas Fue loco Y no había ni Price Bull Que fue lo más loco Fue como 8 dólares De Price Bull Buen conexión de Guatamampo Lo va a matar Sí Hay que tener cuidado De no caer en eso Se lo saca bien de encima Se lo saca bien de encima Guatamampo 96% El control 82 Y Guatamampo Teniendo más control En este juego Lo que sí Puede pasar lo mismo Que en la partida anterior Los niveles de ambos jugadores Están muy parejos Están muy muy parejos Uy Pika Fire Y logró conectar Logró hacer combo Lo que sí Guatamampo Se había arrancado un poquito Entonces no cayó el Jojo Y no cayó en ese match Y mirá conectando La punta del down B Del downer Perdón Defiende otro BJ Pero en los torneos Nunca he visto un Ken Nunca se ve Ken En los torneos Para que no hay algo Si soy la única persona Que juega Ken En stream Por decirlo Y ahora hace poco Lo estaba tratando De llevar a torneos Pero me falta mucho Me falta mucho Para empezar a tener Mejores resultados En los torneos Pero nadie tiene Mejores resultados En los torneos Cuando se mete Al final Había una frase Que no acuerdo Que un jugador competitivo Decía Que el que se une al torneo Está haciendo Más que la persona Que no se une Simplemente para los presenciales Ya con ir Hacen mucho más No acuerdo Que no se le he escuchado Esa frase Pero me parece Muy importante Siempre estar Incluyéndose En los torneos A veces Por apoyar La escena Para tratar De mejorar También Uy Yoyo Conectado Igualando Un stock En estos momentos Hades Haciendo un trabajo Maravilloso Con lo que es SNES Ya por el Pick a Fire Ahí Han logrado conectar En esta partida Si lo está Se lo está sacando Muy bien Muy bien Lo que es Hades ¿Cuál será el personaje Me ha odiado Smash Y a decir Ness O Lucas Por lo que siempre Me molesta Todo el mundo Siempre se queja Los Pick a Fire La verdad que yo creo Que es Yoshi No hay uno Que está tanto Nake No lo odio Dato Además Nake Un personaje Suero difícil De usar Entonces Son los Snake Buenos Los que me terminan Rompiendo siempre Pero no sea un personaje Difícil de usar O al menos De aprender O llegar y tomarlo Tiene como ciertas cosas Es decir Picoas creo que Están aprendiendo a usar Y el último stock Netamente a Guataman Las cosas Las cosas continúan así Tendríamos más Fue en el próximo juego R2 R... ¿O qué? ¿Es algún juego de Star Wars? ¿Noviembre? Ah, Red Dead Yo sé que te estaba hablando Como... Estoy trippio Lo siento El último stock Y está en problema No he podido quitarle Ni igualar ahora A AES 76% Lo tienen contra la esquina Y ya la Bsmash Pero no alcanza a conectar Fue más rápido El Ultra Lear De AES La verdad que es un remake De File and Order Está pensando en conectar Y la Bsmash Pero se alcanzó a poner Muy rápido Lo que era Escudo AES Y ahí termina Igualando en el stock Vamos a decir que Guataman puede generar Un comeback Lo he hecho antes Lo he hecho antes Mandan energía Para ese comeback Queremos ver siempre Más juegos No queremos irnos A match point todavía Que las cosas Igualen uno a uno Tendremos algo El porcentaje Si Guataman A lo menos Un 12% Es algo Ruyendo Ay, que descuidado Con eso Grabe la esquina Muy peligrosos De nuevo Conectando AES Iba por el Graf Nuevamente No alcanza a caer Y ahí el vaquerazo Conectado en la cara Termina asegurando Segundo juego AES Con el 2 a 0 Caras Te toca trabajar mañana Tempranito Estamos en match point 2 Tiene Ventaja Un 2 a 0 AES Y se queda con el próximo juego Se queda con el torneo Y para allá Iría el Price Pool Mañana ya estaríamos Anunciando Diferentes torneos Y Hablando un poquito más De lo que sería El próximo formato Lo vamos a cambiar Para todos los torneos Para todos Para todos Para todos Formatos más directos Mucha gana De comprarme El Lick Awakening Dios mío Que juego más lindo Necesito todo el mundo Jugarlo Si Pero No dura tanto Lick nuevo Que salió De Switch Tocan Lick 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 Awakening Cambio a Planta Piraña Y No me parece mala idea No me parece para nada mala idea La verdad que la partida La serie que usó Planta Piraña Ganó la partida Con Planta Piraña Y después volvió Al final a Mario Bueno Y terminó perdiendo El próximo juego Veamos si Planta Piraña Puede Generar el comeback Es el arma secreta Que estaba guardando Guataman El único problema Es que Planta Piraña Es un poquito más lenta Que Mario Si es que no Bastante más lenta Entonces Termina siendo Atrapada Es un tema más fácil De los Pick of Fire Y Y ahí es problemático Termina ya Segurando el primer Stock Hades A dos vías de cárcel Con el torneo A dos vías de cárcel Con el torneo A este jugador Tocando la entrada Con Pick of Fire No deja que se pueda mover Mucho Lo que es Guataman Está haciendo un trabajo Bastante pesado Para soñarlo Para soñarlo No le deja hacer Absolutamente Nada al pobre La verdad Que todos los personajes Que son medio pesaditos En sentido de velocidad Cuesta muchísimo Poder encontrar Enés Creo que sin duda Una clave Para derrotar Enés O los personajes Rabios Que tenga un buen Por último No sé Se le ha aparecido Al de Ness Para no forzar Que tienes que entrar Todo el rato En contra de él Oh No y ahí No había nada que hacer Desminos parando Encima de la planta piraña Para enviarlo Para abajo Está con dos vías de ventaja El comeback Está apareciendo Para imposible Al parecer Para lo que es Esa planta piraña Muerto Guataman Hades se lo queda Y tenemos campeón De el torneo Chicos No es nada más Ni nada menos Que el Ness De Lucas Ya con un 3 a 0 Termina siendo Una pesadilla El personaje Para Guataman Y asegura Ya Lo que es El torneo Tremendo Hades Tenemos ya Campeón Chicos No podía hacer nada Ya Guataman Después de De todo el soneo Que estaba generando La verdad Ness Está haciendo Pero pesadilla Está haciendo Pero pesadilla La verdad Vamos a ir a Mancherino A ver cuánto Acumulamos de Pricepool Al final Vamos a ver un poquito más De los resultados Aquí ven los torneos Que también estamos corriendo Los torneos Los torneos de Heroes Ahí están los dos presenciales El de Smash Y el de Dragon Ball Fighter 100.000 pesos de Pricepool Ya en Dragon Ball Fighter Rebase Y en Smash 150 Eso es un agregado Que se va sumando Y aquí ya estamos En el torneo De Smash Bros. Ultimate 34 como 15 dólares Lo que ya se están acumulando De Pricepool Esperemos el día de hoy Si se pueden hacer Algunas misiones más Y se deja La motivación De ese código Honestamente De 0,5 dólares Y pueden ir A dejarlo A anotarlo Se agradece bastante Por parte de la comunidad Que te de Smash 2 Ahí simplemente anotan eso Y van con un Con un código de cupón De 0,5 dólares Directamente al torneo Agradece muchísimo Para los que quieren aportar Con ese código Y directamente Estar apoyando Lo que es la escena Nosotros ya nos comenzamos A despedir chicos Felicitar nuevamente a Hades Por su victoria En el torneo Anunciar nuevamente Que ya vamos a cambiar El formato Para lo que es La próxima temporada Y a hacer eliminación Más directa Torneo más directo Un poquito más largo Entendidos de La cantidad de partidas Que hay Por así decirlo La cantidad de juegos Que se van a jugar Vamos a hacer A lo mejor De 5 De 6 finales Pero Más directo En lo que es el pozo Nos vemos Kri Yo por otro lado Le voy a preguntar ¿Hara se va a ir a acostar? Al parecer Le voy a preguntar Si quiere jugar Si quiere jugar Si no es LOL Pero Va a acostar Yo creo que Aprovecho de bajar Las transmisiones También Separar todos los videos Subirlo a YouTube Dense suscripción a YouTube Si quieren ver Los recuperatorios Después Las partidas Y dejar todo listo Ya para Mañana seguir trabajando Con todo lo que son Los anuncios Que ligar Bueno generalmente Como media hora 40 minutos En preparar Todo lo que son Las partidas Vamos a ver Quien está Transmitiendo Para dejar Lo que es el host Veo a Fue Está Está Jeiko Está misteriosito Está Les cross Racing Lo podemos dejar A Mokemove También está Transmitiendo A ver Veamos Otro streamer De Smash Bros Y Ultimate Que estoy Transmitiendo Dejamos Para allá Sport de México Y Vamos a Vamos a Vamos a Al Moki Para que pasen A saludar para allá Vale, tratancio Se agradece bastante Porque la verdad Como mencionaba Esos códigos Me pasan 50 Y hay que usar los 50 Hay que usarlos Antes de cerrarlos Porque si no Se terminan perdiendo Y después Me pasan menos Porque ven que no Los estamos usando todos Entonces es súper importante Que los usen Absolutamente Todos chicos Vamos a dejar Aquí este streamer Que está transmitiendo También Fastless Ultimate Me pasan a saludar Chicos Cuídense Y ya mañana Nos estamos viendo Con stream casi todo el día Muchas gracias Estatáncio Por pasarte el rato El Kales también Parker también Odochi Muchas gracias por el follow Perdón Por el host Todos los follow que dejaron Se agradece bastante Y a todos los que participaron En el torneo Cuídense Ya nos estamos viendo Por todos los anuncios Que vamos a tener esta semana Y acuérdense Cada vez que hay un anuncio Y dale su like Para que lo vea más gente también Chau chau Cuídense Chau 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 Gracias.